La literatura fantástica en la que encontramos hadas, goblings o trasgos es siempre un gran aliciente para que los niños se pongan a leer y no paren. Hola, soy Irene Rosa y estás en Color y Libros. Tres hermanos, un antiguo caserón, un libro que esconde grandes secretos y un mundo por descubrir es lo que vamos a encontrar en la colección de libros que os propongo hoy. Si queréis saber más acerca de ello, no os mováis del canal. Las Croces de Spiderwick es una serie de libros juveniles que sigue a tres hermanos en sus increíbles aventuras en un mundo fantástico de hadas. Cuando Jared, Simon y Mallory se mudan a una antigua casa, encuentran un libro con el escudo de su tío abuelo Arthur Spiderwick. El libro detalla hábitos y hábitat de todo tipo de criaturas. Además, el libro está conectado con la casa y con todos los sucesos extraños que están ocurriendo. Esta saga de libros está repleta de aventuras y criaturas sorprendentes, además de ser muy divertido. En sus más de 500 páginas vamos a adentrarnos en un mundo fantástico. Creatividad, imaginación, ilustraciones magníficas repletas de detalles y la continua sensación de que lo que sucede en el libro puede pasar en el mundo real hacen de esta historia una gran elección de lectura para peques a partir de unos 8 años. Además, tiene el aliciente de que cuenta con película y que muy pronto podemos disfrutar de la serie. ¿Te atreves a adentrarte en el mundo fantástico de Spiderwick? Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Como siempre, os pido no olvidéis dejarme un like, un comentario, compartirme y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Hasta el próximo.